Vamos a enseñaros las riquezas del mercado. Las cosas tan sorprendentes que podemos llegar a encontrar. Fijaros qué maravilla de cabracho que hemos visto esta mañana. Cabracho, rascasa, escórpora... Impresionante. De verdad, impresionante. Diablo de mar, tiene un montón de nombres. Ya veis que está muy fresco porque la mirada es de un color rojizo, los colores son muy intensos, la carne está dura, es persa. Bueno, es un pescado de roca también, es un pescado que la carne es bastante prieta. Y esto para hacer un tartar es algo increíble porque la textura de este pescado está muy bien. Tiene un poco de resistencia y eso es muy bueno. Vamos a filetear, que lo podemos pedir fileteado también. Lo que sí le hemos dicho es que quitará la escama, lo único. Exactamente. Y ahora ya... Y es tremenda esta carne, ya os digo, es muy buena, es dura, es diferente. Y tiene fama el pescado de roca de tener mucha espina, pero ya veréis que no. Se quita muy fácilmente y este no tiene. Y es un pescado sublime. Esto se utiliza mucho para hacer guisos marineros, también porque es un pescado que aguanta muy bien la cocción, con patatas, sabéis aquellos guisos que hemos hecho a veces aquí en el programa. Pues este es perfecto. Bien, tenemos un filete. Este ya ha servido a la nevera. Voy a dejarlo aquí, es que es tan bonito que yo lo dejaría aquí de adorno, vamos. Lo dejamos aquí. Sacamos un poquito las espinas que tiene en el lateral. Ya decimos, no tiene mucha espina. Le vamos a quitar también la piel, que la piel... Ya decimos, si queremos esto nos lo pueden hacer en la pescadería, ¿eh? Pero, y ahora, cogemos de aquí de la cola... Sí, porque llevarle el pescado a la carnicería igual como que no, ¿no? Y deslizamos el cuchillo por debajo sin hacer fuerza, ¿eh? Y ya veréis que aquí tenemos toda la piel entera, ¿eh? Porque la piel es dura, si la cocinas bien, pero si no, es muy dura, es muy resistente. En la parte que más me gusta, ¿eh? Pero una vez cocinada, claro. Hay unas espinas que como lo vamos a cortar, pues las podemos quitar así. Y aprovechar bien el pescado. Es un pescado fabuloso. Hemos preparado un baño maría invertido, que ya sabéis que es el que ponemos hielo debajo y luego esto encima para que esté bien fresco, para que esté súper frío. ¿Qué hacemos con todas las espinas, la piel? Para caldo de pescado, ¿eh? Para un fumé. Eso siempre. Ahora ya vamos cortando el pescado así. Y picando. Y picando. También decimos el tartar, como nos gusta el tartar, que sea una textura que no esté súper picado, que tenga trocitos, que se note en la boca, que tenga resistencia. Acordémonos de las galletas, ¿eh? Que no se nos vayan a quemar. Están ahí... Todavía falta un pelín, pero poco. Lo que haremos será ir cortando. Bueno, taina, taina ya sabéis que es el sésamo triturado, una pasta de sésamo. Es magnífico y tiene un montón de propiedades saludables. Vamos a poner un poco de piqui piqui, picante. Le vamos a poner zumo de limón, yema de huevo, como si fuera un tartar normal. Manzana ácida, que combina perfecto, una gran smith, que combina perfectamente con el pescado. Es diferente. Porque dices, ostras, manzana. Pues refresca, da textura, sabor. Y luego tenemos las cebollitas encurtidas, acaparras y mostaza. Mostaza de... mostaza en antigua. Yo voy picando la manzana. Vale. Manzana que la vamos a hacer bien, igual, del mismo tamaño que está haciendo Javier, el pescado. O sea, muy pequeña. Muy pequeña y, claro, hay que poner un poquito, ¿eh? Tampoco no hay que abusar, pero poner un poquito. Y este pescado que está, de verdad, increíble, ¿eh? Es un plato para hacerse fresco, súper fresco y bueno, además. Este es plato muy bueno. Yo tengo que reconocer, tenemos que reconocer que los dos somos grandes amantes del tartar. Sí. Pero muy amantes. Y el tartar nos gusta de casi todo. Puede ser de pescados así, de pescados de roca es buenísimo. Los de carne, evidentemente, una buena ternera. Es delicioso también. Hay gente que dice... Hay gente, ¿eh? Yo no hago caso de esas cosas. Que el mío destaca un poco más. Pero bueno, se lo dice la gente. Tampoco nos vamos ahora aquí a... ¿Quién lo hace siempre, Sergio? Eso lo vas a... Vas a tener que ser sincero y de verdad. ¿Quién hace normalmente el tartar? Porque tienes que aprender, Javier. Porque todavía... Solo digo eso. Hay que darle, hay que darle. Solo digo eso. Yo soy un artista con el tartar. Y la verdad es que el tartar... ¿Sabéis el secreto realmente del tartar? Es un buen... Evidentemente, un buen producto, sea carne o pescado. Y no muchos ingredientes, como veréis. Bueno, manzana que le ponemos un poco, que esto sí que le va a aportar acidez. Le va muy bien al tartar. Le voy a picar unas cebollitas encurtidas. Todo el tema del encurtido, que también le aporta acidez. Y normalmente ponemos cebolla al tartar o chalota, pues en este caso le vamos a poner un poquito de cebolla. Venga, ya lo tengo. Encurtida. Es verdad que una buena... Si tú tienes una buena carne, ¿para qué le vas a meter muchas cosas? Porque al final no vas a apreciar el sabor de la carne. No. Y el pescado igual. Para no enmascarar el sabor. Exactamente. Vale, un poquito, ¿veis? Ya está, no le pongo más. Y potenciar ese pescado. Alcaparra. Que también la pico un poco. Sin pasarnos, ¿eh? Equilibrio. Porque si no, al final te sabe demasiado a... Cuidado, ¿eh? Cuidado con mi tartar. ¿Vale? Pero, chaval, si lo estoy haciendo yo. Bueno, vamos a poner un poquito de piel de lima, porque le vamos a poner lima, zumo de lima o zumo de limón, pero la piel siempre nos gusta porque refresca mucho y te encuentras ese toque que dices, ¡guau! ¿Qué es? Pues es la piel. Zumo. Nos gusta yema de huevo. La yema de huevo le da melosidad, le da textura, sabor. Y eso sí que nos gusta mucho. No hay un tartar que no lleve yema. Hombre, porque le da cremosidad y hace que se amalgame, que se ligue todos los ingredientes. Este es el toque, el toque que le vamos a dar un poquito de... ¡Ey, súper toque, eh! ...pure de sésamo. Bueno, esta pasta de sésamo. Esta pasta de sésamo, esta teína, le ponemos no mucho, un poquito. Ahí está. Que al final, ¿sabéis lo que le da un sabor a fruto seco? ¡Correcto! Mostaza, mostaza la antigua o mostaza Dijon, mostaza la que tengáis en casa, que le va bien. Un poco de picante. ¿Sois de picante aquí? Sí, bueno. No hay tartar sin mostaza. Pues este picante está diabólico, que lo hemos probado antes. No, te pases. Esta pica, pero no tanto. Vale. Vale, ya está. Un poquito de alegría. Aceite de oliva. Necesita bien de aceite de oliva. Sal y pimienta. Sal no lo has puesto tú, ¿no? ¿Ves qué? Aceite soy muy generoso, ¿eh? Aquí es más que una pizca, un poco más de sal y pimienta. Ahí está. Ahora es ligarlo bien. Fijaros que lo vamos a ligar muy bien. Y tiene que estar bien frío, es bueno. Bueno, frío. Saco ya las galletas, ¿eh? Exacto. Ya las tenemos. Frío. Si no me acuerdo yo, gracias por recordármelo, ¿eh? Si no me acuerdo yo, se nos quema. Bueno, aquí las tenemos. Ya lo veis que queda una galleta, está muy caliente ahora, ¿eh? Pero queda una galleta compacta y súper buena. Esto luego la dejamos enfriar, le pones el tartar encima y te lo comes y ya se... Vamos. El tartar tiene que estar frío, pero si para... Bajo mi punto de vista, si está muy frío, pierde sabor. Entonces tiene que estar frío, pero que no esté tampoco súper, 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 súper frío. Hay un poquito de caviar, Sergio. Caviar de salmón allí dentro, que sabéis que es... Bueno, huevas, sí. Huevas, caviar. Que sabéis que se encuentra muy bien de precio y está súper bien. Y ahora ya vamos a montar. Lo hemos encontrado en el mercado, hemos dicho, bueno. Mira, os voy a enseñar la diferencia porque las he comprado yo. Son de trucha, no son de salmón, porque son más pequeñas. Ah, amigo. Ya se nota que son más chiquititas, pero son del mismo color porque la trucha y el salmón, ya sabéis que son de diferente tamaño, pero de aspectos son muy similares. Vale, vamos poniendo en este pan que luego... Y los dos son de río. Para comer va muy bien porque coges la tostadita, igual, y ya te lo comes. Puedes hacer la galleta más pequeña o una galleta realmente, pero el pan crujiente le va muy bien al tartar. Bueno, sabéis que siempre el tartar se acompaña con tostaditas. Y en este caso tenemos este pan que acompaña muy bien con el sésamo y que queda muy crujiente. Vamos a ponerle aquí ya el toque de caviar y algo de verde. Le vamos a poner un poquito de perifollo. Perifollo o alguna hierba que tengáis. Y esto es un canapé, perfecto, o si lo queréis emplatar también se puede hacer emplatado. Toma. Y estos son de esos platos, bueno, todos los que hacemos, claro. Es que nos gusta mucho comer. Nos gusta comer. Aquí donde nos veis comemos, vamos, como limas. Como limas. Nos gusta comer y nos gusta cocinar. Nos gustan las dos cosas. Otro Más. CC por Antarctica Films Argentina